Mis manos para mí son la vida, representa el alma de mi cuerpo. Ellas son las que acompañan la fuerza de mi vista, más la profundidad de las cosas que yo quiero lograr. Con unos sencillos útiles, Gustavo vence la estructura física del mármol y el granito, una habilidad que requiere de manos seguras, fuerza y dominio. Desde el año 1989 desarrolla uno de los oficios de más antigua tradición. Arte y oficio, delicadeza y maestría se fusionan para premiar con éxito sus obras. Al acercarnos a su trabajo, conocimos de su experiencia en el asesoramiento del equipo de trabajo para las investigaciones históricas, conservación y restauración del cementerio patrimonial Santa Ifigenia. En la iglesia, en la catedral, el primer asesoripo de Cuba, por sus características de grabación, por ejemplo, los ejemplos asesoripales con muchos detalles, es un trabajo muy serio y me gusta porque logré el objetivo de trabajo. Desde el punto de vista creo que el trabajo de más magnitud, de más tiempo de trabajo, ha sido el de Carlos Manuel de Cépedes, con las lápidas, eran bastantes lápidas talladas en letras palmeras y fue muy extenso el trabajo, muy grande, muy grande. Yo estuve un mes y once días directamente vinculado con ese trabajo, allí mismo en ese frente. Su talento forma parte del patrimonio en monumentos que perpetúan la grandeza de figuras imprescindibles en el devenir histórico de la nación. Me siento satisfecho de las obras que he hecho y las que faltan por hacer. Kenia Tavares Robles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.